Sabor Llorar, como lloré, nadie debe llorar, amar como yo amé, nadie debe de amar La, 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 lloraba que daba pena Por amor a Magdalena y ella me abandonó disminuyendo en mi jardín una linda flor Saludos cordiales por el Perludo García Ella que para mí fue la única ilusión dejó en mi vida pesares Yo que era feliz Ahora sé lo que es dolor Porque perdí su gran amor Magdalena, sin ti me muero, nena Magdalena, sin ti me muero, nena Magdalena, sin ti me muero, nena Vuelve a mí, mi dulce nena Me haces falta Magdalena, cosa buena Magdalena, sin ti me muero, nena Si tú supieras mi gran pena Regresar a Magdalena, Magdalena Sancúrate, perludo Oye, Juan José Te traigo salsa de la buena, nena Y no falla una nota Y no falla una nota Sancúrate, Rubén Oye, Eugenio Para que sufra, nena Para que sufra, nena Magdalena, sin ti me muero, nena Esta eterna amargura Me lo quita tu dulzura y hermosura Magdalena, sin ti me muero, nena Me tiras por la ventana Si no te tengo por la mañana Magdalena Magdalena, sin ti me muero, nena Magdalena, sin ti me muero, nena Nena, nena de mi vida A ver por qué tú eres La mujer más consentida Tú sabes Magdalena, sin ti me muero, nena Esta eterna amargura Me lo quita tu dulzura y hermosura Y nos fuimos ¡Ajúrate, Julio!